El cuerpo voy a continuar corriendo aunque aún esté tan lejos llegaré No tengo freno No tengo freno, es el nombre que encapsula este nuevo lanzamiento del artista de nuestra comarca de la Zafor, Claire He venido así porque presentó este nuevo proyecto musical Ella es una artista más que completa, ya la hemos entrevistado alguna vez Pero queremos compartir este gran momento con ella, Claire, ¿qué tal? Muy buena, muy bien, ¿y tú? Pues yo encantado, de ver, no tengo freno ¿Podríamos decir que esta canción, este título, resumirá la tuya filosofía en este proyecto musical? Correcto, es una manera de ver la vida Que al fin y al fin, la única persona que el posa límits eres tú misma Y yo solo me pongo, por tanto, no tengo freno Bueno, ritme, sentimiento, ¿cómo plantejas tú este nuevo lanzamiento como artista completo? Porque hay cant y hay bail Y hay de todo Así haremos una actuación de danza, de cant, interpretación Y es conforme nosotros lo plantejamos Siempre desde el sentimiento, desde la fuerza y, sobre todo, con energía Claire, llevas ya un tiempo en el mundo de la música y mucha formación Tú te has preparado de valente para ser una artista completa Ya hablamos tú en los inicios de esta formación Ha sido un camino poquito a poquito y formante A fuego lento pero con buenos resultados Poquito a poquito para conseguir ser una artista cada día más completa ¿Cómo puedes resumir tú el No tengo freno? Porque vas ahora mismo interpretar diversas canciones En un ritme fantástico Y hemos de hablar también de esa, que tú no has tirado la tovalla Ese Venidor Fest, que tú estás ahí, porque es una gran finestra, ¿no? Para un gran aparador musical Correcto, yo no pienso tirar ni hoy ni demá la tovalla Yo seguiré siempre lluitando por lo que es el meu somni Sin frenos, no sé, porque yo no tengo freno Y hoy es un No, pero para mí no era un No, era un... M'hau dit que no, no pasa res, yo nunca haré una gala d'un estreno Porque la canción se lo vale Y así estamos hoy, ¿no? Y bien arropada, ¿no? Así están familias, amics Es importante ese recolzamiento Sí, es muy importante Al fin y al cap, hoy voy a tener el muy volante de las personas que han sido partícipes A la familia que me apoya o a la gente que ha apoyado en algún momento de su vida A Claire Vas a seguir, pese a que le pese Pese a que se le pese O sea, a quien le ha agradado, vea que no también Perfecto, pues también seguro que eso no hace más que comenzar Seguiremos hablando con Claire, enhorabuena y a disfrutar De este No tengo freno, que es el Paraguíes Que arreplega moltes, moltes cançons Enhorabuena y a seguir disfrutando, ¿no? Muchísimas gracias, a seguir Bueno, anem a preguntar a familiars, amics que han vingut así a recolzar a Claire Y, por supuesto, no podía faltar el germán, que es Juanjo ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y la madre de la criatura, que es Carmen Carmen, buenas tardes Buenas tardes Bueno, oye, simplemente la pregunta es ¿Qué penseu? ¿Com veíeu a Claire? Va creciendo como artista Está haciendo todo muy bien Sí, está muy ilusionada La verdad es que está trabajando mucho Está formándose sin separar, diariamente Lluitando Nosotros desde la parte que nos toca, como familiars Pues, recolzarla en todo lo que podamos Tenemos un mundo muy difícil, la verdad Está costando todo, porque costa Pero bueno, tenemos esperanza de que pueda llegar a A través de lo que le gusta A lo más alto también Sí, sí, sí Carmen, ¿Desde cuanta manera es Claire en el mundo de la música? Desde chico, o sea, en cuatro años ya va pujar a un escenario ahí en el pueblo, en la Font A cantar con mi hermano Y sin vergüenza ninguna Y después en la comunión de ella, bueno, va a hacer un espectáculo también bailando y cantando, o sea que Y bueno, realmente le iba a venir la gana, cuando va a faltar su padre, pues al año de faltar el mi hermano, él tenía un equipo de música baixa montado en un estudio de casa y ahí va a ser ella, va a baixa, un día va a decidir a enxufar botones y dijo, mamá, ha estado baixa y lo ha probado y me agrada, digo que sí, y voy a dedicarme a eso, a cantar, o sea, y desde ahí hasta ahora. Que soy como una loba en luna llena, me miran porque saben que doy, todo lo que soy, es sábado de noche, un marido hacía tiempo que no se... Més convidats, no podía faltar la germana de Claire, así tenemos a Laura, ¿qué tal Laura? Molt bé, molt bé, bona vesprada. Y desde Motilla del Palanca se n'ha vingut un molt amic de la família, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como veus a la teua germana, con toda la fuerza como si fuera el primer día, ¿no? Espectacular. Sí. Sí. Y como veus este nuevo lanzamiento, tiene mucha ilusión, ella no dice que nunca descansa, ella va siempre a tope, ¿no? Tiene mucha fuerza. Como dice la canción, no tengo freno, eso es claro. Sí, así es. Sin freno, a lo loco. Bueno, desde Motilla del Palacar, amigo de la familia, desde ya hace tiempo. Pues podríamos decir casi que como de la familia. Un poco más. Sí. Bueno, ¿cómo ves a Claire en toda su trayectoria y en esa etapa, ese relanzamiento que presenta ella? Bueno, la verdad es que, como ha dicho Laura, Claire es una artista, es una chica joven, pero con mucha fuerza, con mucho talento, con las cosas muy claras. Es un fenómeno. Hola, soy Lucía Carrión. Yo soy Cristian Mezquida. Yo soy Jesús Cabo de Eli. Yo soy Marcos Alfaro. Yo soy Lucía Ferrer. Bueno, ya han visto. Es el cos de Ball. Y están, pues, al capdavant de este cos está Andrea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, preparados, esteu trabajando en Claire. ¿Desde cuándo esteu en Claire, pues, acompañándola en todos los escenarios? Pues, nosotros, o sea, yo como directora, hace poco, no hace mucho. El que te lo puedo explicar bien es Cris, que porta desde el principio, a principi, acompañándola. ¿Cómo estás en la experiencia? Pues, muy guay. O sea, siempre acompañándote a la mea amiga, aparte de artistas, amiga me guay, acompañarla es un privilegi, la verdad. Y disfrutando. Y disfrutando, guapes, todas y todos. Bueno, tu permís, bueno, comenteu-nos, ¿cómo estás en la experiencia? ¿Y si es la teua primera aventura en el ball? Yo parto bailando desde hace ya mucho tiempo. Y a mi, Clara, me va a cridar hace dos años para bailar con ella. Y a partir de así, pues, ya cuenta más con mí, me dice las cosas y es una experiencia muy guay. En Clara vaig bailar desde marzo, creo, del año pasado. Y desde entonces bailamos con ella y súper bien, la verdad. No sé exactamente la primera vez, pero la experiencia es brutal. Tenemos un grupo, una familia y es muy impresionante y estoy muy contenta. Yo estoy desde el principio en Lucía también. Y claro, cuando llegó a Madrid, pues, va a venir y quería hacer el proyecto así. Y va a cridar con más bailarines de la zona. Entre ellos, pues, Lucía y yo, y después nos vamos a sumar todos. Y ahora ya somos una gran familia. A ver, no es la primera vez, pero es... Estás disfrutando. Sí, estoy disfrutando mucho. Sí, a mí me ha cambiado la vida. ¿Alguna cosa? ¿Cuántas horas de asaig de estar ahí pegando? Supongo que muchas horas para conseguir el que vamos a ver. Sí, son muchas horas. Durante la semana hemos estado cuatro horas diarias cinco y eso es muy heavy. Pero es la tuya pasión. Sí. Perfecto. Mira que disfrutarlo. Bueno, Claire para muchos años, ¿no? Para siempre. Para siempre. Cuando digo ella, no te freno. No te freno, pero no te freno y... Segamente, hablando de grupo, creemos en ella al 100%. Apoyaremos... En todos los proyectos de ella lo apoyaremos. Sí. Y ahí estaremos yo y todos ellos apoyando esos proyectos. Es sábado de noche en Madrid. Hacía tiempo que no estaba. Por aquí, con mis amigas, voy de fiesta. Por ahí, que hoy se baile y se bebe. A ver qué sucede. Es sábado de noche en Madrid. Hacía tiempo que no estaba. Por aquí, con mis amigas, voy de fiesta. Por ahí, que hoy se baile y se bebe. A ver qué sucede. Yo creo que la mayoría me conocéis, ya sea de cerca o de haberme visto actuar o porque he actuado en fiestas de pueblos para los alcaldes. Y simplemente diré que ser artista, tanto en mi caso como cantante como puede ser el caso de mis bailarines, no es para nada un trabajo fácil. O luchas por lo que tú quieres o nunca vas a conseguir eso que tú amas. Y que en mi caso era ser cantante, dedicarme a la música, que mi música pudiese llegar a todos. Y lo que he hecho hoy simplemente ha sido porque este tema se presentó al Beridor Fest. No tengo freno. Todo esto gira en torno a la canción. Se presentó al Beridor Fest. No fue elegido, pero para mí no dejaba de ser un tema tan sumamente importante por el sentido que tiene la letra, que tiene el significado que transmite a sus oyentes, que sois vosotros y los que no están aquí. Y yo dije, ostras, le tengo que dar su momento, le tengo que dar su gala, su premiere, como lo llamo yo, ¿qué es esto? Para mí esto es una premiere, una gala, un estreno. No tengo freno. No tengo freno. ¿Ven, no? No tengo freno. No tengo freno. No tengo freno. No tengo freno. No perdí más de una vez, no aprendí, me superé, piso fuerte como ves y vengo a darlo todo. Sobre mí tengo el poder, nada cambiará mi ser. Me cansé y me modé, camino sobre el dolor. Miren lo que puedo hacer, voy al cielo empieza a arder, voy a recorrer el dolor. Miren lo que puedo hacer, voy a recorrer el dolor, llegaré hasta el universo. Viajes sobre el aire un beso en mi ojo. Y voy a levantar el cuerpo, voy a continuar corriendo, aunque no sea tan lejos llegaré. No tengo freno. No tengo freno. No tengo freno. Me desviro un estilo, que aunque no caiga, yo nunca me arreglo. En fuerza me miro, sin miedo camino, vengo a decirles que... Miren lo que puedo hacer, voy al cielo empieza a arder, voy a recorrer el dolor. El amor, el amor, llega hasta el universo Y haces sobre el aire un beso de Dios Voy a levantar el cuerpo, voy a continuar corriendo No creo que esté tan lejos, llegaré No tengo freno No tengo freno No tengo freno Seguimos antes en esta gran festa, la protagonista es Claire Anem a voler ya el videoclip, pero además de volerlo, anem a parar a los responsables Aquí tenemos el piloto del dron, él es Falcon Buenas noches Buenas noches Y tenemos el director del videoclip, Lorca Muy buenas Bueno, comenteu-nos, el tema del dron En este videoclip anem a comprovar que son muchas posibilidades Y unas imágenes fantásticas ¿Cómo ha estado el uso del dron en el videoclip? Sí, bueno, es un dron un tanto peculiar Son drones de alta velocidad, ahora lo vereis en el videoclip supongo Y yo creo que hemos sacado muy buenas tomas Aparte en un desierto, ahí en Teruel Que bueno, no quiero adelantar más, pero ha quedado muy chulo Satisfecho del resultado Muchísimo Bueno, Lorca, director del videoclip ¿La idea a Sugotegua? La idea ha sido mía, junto con Claire, obviamente Que Claire es una chica fantástica Se implica un montón en los proyectos y demás O sea, es increíble lo que se implica a esa chica Y nada, realmente ha sido en base de ideas Y hablar un largo tiempo con la gente y demás Es decir, pues tenemos unas ubicaciones y una idea clara Y transcurrir el video sobre esa idea ¿Ha habido más de una ubicación? Ha comentado Falcon Teruel Ha habido más... Sí, ha habido una ubicación más Es que grabamos en Berreward Que fue en un local de vino, si no recuerdo mal Y luego grabamos también en un estudio fotográfico en Valencia Y creo que... Sí, ya está Y en Teruel, obviamente, sí ¿Y también satisfecho con el resultado? Sí, muchas... O sea, muy satisfecho, obviamente Porque ha sido... Ha sido increíble Y nos lo hemos currado un montón Hemos trabajado muchísimo Y ha sido un proyecto que creo que va a dar Un lugar bastante bueno para la marca que es Claire Y para ella y para como persona Bueno, pues... Seis vosotros que te paso al videoclip ¡Adelante! Dentro del video Dentro del video Ya perdí más de una vez Lo aprendí y me superé Piso fuerte como ves Y vengo a darlo todo Sobre mí tengo el poder Nada cambiará mi ser Nada cambiará mi ser Me cansé y me empoderé Camino sobre el lodo Miren lo que puedo hacer Hoy el cielo empieza a arder Hoy el cielo empieza a arder Voy a recorrer el globo A la velocidad de la luz Llegaré hasta el universo Viejas sobre el aeronverso Viejas sobre el aeronverso Viejas sobre el aeronverso En mi voz Y voy a levantar el cuerpo Voy a continuar corriendo Aunque aún esté tan lejos Llegaré No tengo freno No tengo freno Si intentan tumbarme Les miro y les digo Que aunque yo caiga Yo nunca me rindo Con fuerza me miro Sin miedo camino Vengo a decirles que Miren lo que puedo hacer Hoy el cielo empieza a arder Voy a recorrer el globo A la velocidad de la luz Llegaré hasta el universo Viejas sobre el aeronverso En mi voz Y voy a levantar el cuerpo Voy a continuar corriendo Aunque aún esté tan lejos Llegaré Llegaré No tengo freno No tengo freno No tengo freno No tengo freno Gracias por ver el video.